¡Muchas gracias! Buenos días a todos y a todas, y a todes. Por si la moca, ¿verdad? Para que no me digan que si yo qué cosa y racita. Yo no sé lo que es otro, pero racita. Entonces, buenos días, Pedro. Buenos días, María. Hola, hola. Buenos días, buenos días, bendiciones. Bien, en el plano internacional, yo creo que es interesante, Julio lo estaba también comentando, la visita del señor Anthony Blinken, secretario de Estado, que ese es el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores norteamericano, a China, por dos días. Ya hoy, ya hoy, él llegó el domingo. Ya hoy se reunió también con el canciller chino que estuvieron reunidos. Juan Xi, se supone que esta tarde, que ya debe ser de tarde allá en China, se va a reunir con Xi Jinping. Se supone que ya se acordó esa reunión con Xi Jinping. Pero es una forma, como la prensa lo dice, de suavizar las asperezas que hay en las relaciones de Estados Unidos y China. Bueno, esta reunión se iba a dar cuando apareció el famoso globo aerostático, que Estados Unidos dice, ¡Ese hay que tumbarlo! Y lanzó aviones. Pero que eso es un globo, decían los chinos, eso es un globo para ver el cambio climático. No, 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 eso es un globo espía. Yo creo que era el globo de Capadocia, en Turquía. Eso es un globo espía. Pues le cayeron a bombazos. Y lo tumbaron. Y lo tumbaron. Bueno. Total, todavía no han dicho lo que tenía el fuñeo globo. Pero bueno. Un globo de dinero. Y cayó en el mar. Cruzó Estados Unidos entero. Le dijeron de todo. También a Biden. ¿Por qué usted no tumba ese globo antes? Eso es un globo espía. Y le dijeron de todo a Biden, principalmente a los republicanos. Como que Biden se estaba dejando engañar por los chinos. Ese era el tiempo de la reunión. En que iba Blinken para China. Y no se hizo por todo este escándalo con el globo. Después las cosas se han seguido complicando. Está la guerra tecnológica. Ahora mismo. Recuérdense que nosotros le hemos hablado. De cómo hay toda una tensión. Por el ciberespacio también. Entre China y Estados Unidos. Hay tensión con respecto a esto. Tensiones. Con respecto al comercio. Tensiones militares. A un nivel. Que Estados Unidos quiere armar. Armar. Países. Ya en el Indo-Pacífico. Del lado del Indo-Pacífico. Yo en día atrás le traje la información. Hacer modernizarlas las armas. Por eso es que la industria de la guerra. Como se le llama. El complejo militar industrial. Norteamericano. Está tan satisfecho. Esa es mi opinión. Con la guerra de Ucrania. Que no termine nunca. Porque nos está yendo muy bien. Le mandaron a Ucrania una cáterba de péfere viejo. Misiles viejos. Aviones viejos. Que se yo. Que viejos. Jondea todo eso. Jondea hacerlo a los rusos. Que nosotros vamos a fabricar cosas nuevas. Entonces Ucrania está ahora mismo en una contra ofensiva. Los rusos en una ofensiva. Y Ucrania sale todos los días. La contra ofensiva de Ucrania. Y los éxitos de la contra ofensiva de Ucrania. Lo cual no es nuevo. No es nuevo. Déjeme darle nada más este dato rapidito. Murió un señor militar. Era un analista militar norteamericano. A los 92 años. Daniel Ellsberg. Ese señor. Fue el que filtró los papeles del Pentágono. Y se convirtió en un agente para la paz. En los Estados Unidos. De esas cosas que suceden en Estados Unidos. El señor Ellsberg. Trabajaba militarmente. Lo mandaron a Vietnam. Tiene un historial. Ustedes lo pueden buscar. Excelente. Y se dio cuenta. Estando en Saigón. que había un informe que McNamara había mandado hacer. El señor McNamara. Sobre Vietnam. En donde había unas directrices de cómo manejar la guerra de Vietnam. desde el inicio de la participación de Estados Unidos, ya abiertamente en Vietnam, hasta su salida después. Siete mil páginas. Siete mil páginas. Y él pudo entrar. Por la posición que tenía a esas siete mil páginas. A ese informe. que había mandado hacer el señor McNamara. Y ahí se dio cuenta. de que, entre otras cosas, una de las directrices era decir que Vietnam del Sur ganaba la guerra constantemente. Las ofensivas que tenía Vietnam del Sur en contra de Vietnam del Norte eran un éxito. Y él dijo, pero yo estoy viendo otra cosa. Estados Unidos no va a salir bien de esta guerra. Se dio cuenta él como analista militar. Y logró filtrar los siete mil documentos al New York Times, que lo comenzó a publicar dos años después de que terminara la guerra de Vietnam en el 69. Y se armó un reperpero en Estados Unidos. Ese señor develó en esos documentos que se llaman los papeles del Pentágono sobre la guerra de Vietnam. Él acaba de morir. Y las cosas que explican, usted las puede encontrar en la prensa. El señor Daniel Ellsberg. Te recuerda mucho lo que está sucediendo en Ucrania. Todos los días sale el triunfo de los ucranianos sobre Rusia. Bien. Entonces, es un viaje de dos días del señor Blinken. Limar asperezas con los chinos en varios aspectos, incluyendo el militar. Es muy importante porque después que la Pelosi visitó Taiwán, China se disgustó mucho. Ustedes saben por qué. Y desde ahí viene un roce con los chinos, más la competencia, tal y como explicó Julio, económica, comercial, a un nivel que hoy, ayer, sale. Y esto sí se los recomiendo, que ojalá lo puedan buscar. Señores, escúsenme, que a veces me ahogo un poco hablando. Por la mascarilla. Tanto por mi problema bronquial como por la mascarilla, que no me la... mi médico quiere que la use. Yo sí quisiera que ustedes pudieran buscar este trabajo que se llama Los fracasos de la globalización hacen añicos las creencias arraigadas de la economía. Oigan cómo se llama, New York Times, los fracasos de la globalización hacen añicos las creencias arraigadas de la economía. ¿Por qué parece que todo lo que sabíamos sobre economía global ya no es cierto? Mientras los ojos del mundo estaban puestos en la pandemia, la guerra en Ucrania y China, los caminos hacia la prosperidad y los intereses compartidos se han vuelto más turbios. Y ahí te explica, esto es un trabajo de una periodista o un analista muy interesante, en donde hay cosas que te dicen como la siguiente. A medida que el polvo se asentó después, que el mercado era que lo iba a decidir todo, el modelo neoliberal, que había que hacer sociedades de servicio y no productiva, buscar mano de obra barata en el mundo, que por eso es que China, le dice, sí, vengan para acá, vengan para acá y traigan toda su tecnología. Y comenzaron buscándole la mano de obra prácticamente esclava. ¿No es así, Julio? Mientras iban copiando y mejorando la tecnología. Exacto. ¿Verdad? Le cogían el mercado. A ver, si vengan, vengan, traigan todo, nosotros somos la gran fábrica del mundo. Si tenemos todo esto chino aquí, ahí está. Se quedó Estados Unidos hasta sin clase media, como tú bien lo dijiste. Todo eso está analizado aquí, en este trabajo. Entonces dice, casi todas las fuerzas económicas que impulsaron el progreso y la prosperidad en las últimas tres décadas se están desvaneciendo. Esto advirtió el Banco Mundial en un análisis reciente. El resultado podría ser una década perdida en proceso, no sólo para algunos países o regiones, como ha ocurrido en el pasado, sino para todo el mundo. Estos mercados abiertos, la superioridad de los mercados, que eran los que iban a regir las economías, los mercados, menos Estado en los negocios y más negocios en los Estados, en los gobiernos. Ese era el lema neoliberal, ese es el lema neoliberal, menos gobierno en los negocios y más negocios en los gobiernos. Lema neoliberal. Entonces dice, esos mercados abiertos, el mercado, el comercio liberalizado y la máxima eficiencia parecen estar descarrilándose. Y dice, cómo se ha creado, a pesar de que indudablemente hubo un progreso en determinado sentido, esto se está descarrilando. Y lo que ha surgido son sociedades, una desigualdad a lo interno de las sociedades que nosotros lo estamos viviendo. Bueno, cójanos nosotros mismos de ejemplo, una élite millonaria, élites millonarias, canales de ascensión que ya no tienen que ver más que con el dinero y lo que sea que tú consigas, el dinero, subir de la manera que sea, droga, droga. Influencer, hablando pendeja y disparate, influencer. Medio de comunicación, medio de comunicación. Artismo, para hacer cualquier cosa, aunque no tenga calidad, tira para adelante, que a ti se te mide por la cantidad de like que tú tienes. Más nada, no te van a valorar si tienes un mensaje positivo, si tienes un mensaje profundo, si tienes un mensaje ético. ¿Para qué sirve eso? Ponte ahí que te la voy a partir. Perfecto. ¿Cuántos likes tienes? Ganaste. Le ganaste a una sinfonía de Brahms. Imagínate, no digo yo, a ti que te conozco. La educación, ¿qué escuela del diablo? ¿A educar a quién? Si lo único que hay que hacer es dinero. Ahí está la escuela, vuelve una porquería. ¿Ok? Ok. Ese trabajo, ese trabajo sale en el New York Times de hoy y de ayer. Nosotros quisiéramos que si ustedes pueden, lo busquen, porque te da una idea de lo que nos está sucediendo. Cómo la globalización profundizó las desigualdades sociales, entre otras cosas. Ahí está ese trabajo que se los recomiendo. Finalmente, tú tienes un video, CGPIN, me lo acaba de mandar. ¿CGPIN se lo mandó usted? Pablo Tartu. Es de CGPIN. No, porque lo puso la cola. Habló, sí es cierto, pero hice la pausa. Ah, ok. Pero habló, CGPIN habló con el primer ministro Trudeau. En días atrás, se ve que era una reunión internacional donde ya Trudeau, y gracias a Pablo Tartu que me lo envió, le planteaba la oficina de República Dominicana a canadiense, esto tiene que ser hace meses atrás, o sea que los parece ser, porque no me puso la fecha. Le estoy preguntando si podemos averiguar la fecha. Yovita, ¿tú lo tienes ya? Sí. Lo de CGPIN. Hablando CGPIN con Trudeau, y Trudeau le dice que quieren instalar esa oficina. Y CGPIN le dice, República Dominicana es soberana y tiene que decidir, no me hable de eso. Los problemas de Haití se resuelven en Haití, le dice CGPIN. Pon el video, por favor. Si hecho elありがとう, tiene que decidir, he dicho que funciona. Si no hay узнаz, esta cualquier pregunta es importante. Si cual fue realidad, hagas una ransomware, sé correcta y ngadad que viene offensiva. Si no hay des Azure specialized, sí hagas una abstraje. Si no hay privada, creemos que queremos podamos entregarse contructurия y tru suffer?? ¿No? Se ven en Haití, le dice Xi Jinping, y no me vuelva a hablar de eso. Entonces Trudeau quiere insistir y él se le voltea y le dijo, le dije que no quiero hablar de eso. Bueno, y se va, y Xi Jinping lo deja plantado. Eso sucedió, eso me lo acaba de mandar el ingeniero Pablo Tactú. Y me dice, en la reunión del G20 fue que ocurrió esto. Hace dos meses. Sí, hace como dos meses. O sea, fíjense que ya hace dos meses que el Canadá estaba en eso. Me dice Pablo, ahora mismo fue en la reunión del G20, la última reunión del G20. Y finalmente, finalmente viene una reunión de los BRICS en agosto. En Rusia se reunió el Davos ruso, a donde asistieron cerca de un centenar de países al Davos ruso económico. Ellos lo hacen todos los años. Se llama así mismo el Davos ruso. Se inició el miércoles 14, se extendió hasta ayer, hasta el sábado y el domingo, con el tema principal, desarrollo soberano. La base de un mundo justo, eso fue en San Pesterburgo, que asistieron estos países, muchísimos países, muchísimos. Dice, 17 mil invitados y 130 países y territorios asistieron al Davos ruso. Gracias, Julio. Cambio y fuera.